El campus de Gandía de la Universitat Politècnica de València ha concluido la celebración de su vigésimo aniversario con un encuentro social que ha reunido a las personas que hicieron posible la puesta en marcha de este centro universitario, entre ellas el catedrático Juan José Moragues, el que fuera primer director de la Escuela Politècnica Superior de Gandía, Pepa Fragua, alcaldesa de la ciudad en el momento de la constitución del centro, y Victoria Fernández, que fue miembro de la Asociación Ciudadana Pro Universidad. El rector de la UPV, Francisco Mora, ha presidido este acto en el que se ha querido reconocer a quienes han formado parte de la historia del campus de Gandía. Lejos de ser un acto individual, esta es una fiesta de muchos actores directamente implicados. Estudiantes, personal de administración y servicios, becarios, investigadores y profesores. En definitiva, esa gran familia que aumenta de modo continuado de titulación en titulación, de curso en curso. Veinte han sido los años cargados de ilusiones, de trabajo, de adaptaciones necesarias y apuestas valientes, de nuevas titulaciones de grado y máster, de instituto de investigación y de intenso trabajo con las empresas y la sociedad próxima. Años no exentos de problemas y dificultades que se han ido sorteando y superando del mejor modo posible. El 25 de octubre de 1994 se inauguró el Aulario, el primero de los edificios que integran el actual campus de Gandía, cuyo origen se remonta a dos años antes, cuando el Ayuntamiento de la Ciudad Ducal y la Universitat Politècnica de València, con Justo Nieto como rector, estudiaron su implantación en la capital de la comarca de la Safor. Es muy difícil encontrar un lugar o un conjunto de personas que tuvieran tanta ilusión en comenzar un proyecto universitario, que trabajaran de forma tan intensa y tan desinteresada, y que además coincidió en un momento de la historia, de la reciente historia de esta ciudad, en el Ayuntamiento, en la sociedad civil, en la sociedad empresarial, no había una ilusión compartida y unos proyectos compartidos. En 1993 comenzaron las primeras clases universitarias de los títulos de Ingeniero Técnico Forestal e Ingeniero Técnico en Telecomunicación Especialidad Sonido e Imagen en los locales del Colegio Escolapias. En el 94 la escuela se trasladó al Grau de Gandía. Nacía así el campus de Gandía de la Universitat Politècnica de València. Desde entonces el campus ha experimentado una evidente transformación. Se ha ido dotando de nuevos servicios, laboratorios, salas de informática y edificios clave, como el CRAI, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Por otro lado, la relevancia de su producción científica e investigadora le ha proporcionado una destacada presencia, tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, el IGIC, el Instituto para la Gestión Integrada de Zonas Costeras, es centro de referencia. Además, el campus de Gandía contribuye como foco de promoción de la ciudad de la que forma parte. Hemos llegado santos, digo santos, para haber sabido mantener el espíritu de compromiso, de compromiso en la sociedad, que va alimentar las primeras personas que van pensar en esta realidad, la creación de este campus que una vez va a ser escuela. Durante estos 20 años, el campus de Gandía se ha ido consolidando en las distintas facetas que lo ocupan, ha ampliado su oferta académica de grados y másteres y ha formado a más de 10.000 estudiantes. Gracias por ver el video.